A inicios del año 2000, en la televisión peruana, Badus, el dueño del canal 2 Frecuencia Latina puso dos programas nocturnos de lunes a viernes, el programa de entrevistas El Francotirador conducido por Jaime Bailey de 10 a 11 de la noche, y seguidamente el programa de deportes El Especialista conducido por Philip Batters de 11 a 12 de la noche, sin embargo el programa de Jaime Bailey daba mucho rating, ocasionando que Jaime se convierta en el engreído de Frecuencia Latina y como consecuencia se le daba más tiempo al aire tomando casi todo el tiempo que le tocaba al programa de Philip Batters, por lo tanto el programa El Francotirador duraba más tiempo haciendo que el programa El Especialista comenzara a las 12 o incluso a la 1 de la madrugada, hora en el cual muchos peruanos apagan sus televisores y se van a dormir, esto produjo una parodia en el especial del humor donde Philip Batters se cola en el programa de Jaime Bailey cada vez que puede para pedirle a los televidentes que por favor no se duerman y miren su programa que daba en la madrugada, así que estos son Top 7 coladas chistosas de Philip Quaker en El Francotirador Número 7 Buenas noches amigos, yo soy Jaime Bailey, esto es El Francotirador Segunda temporada Este domingo a las 10 de la noche de Frecuencia Latina Muchas gracias por este calo apoteósico, auspicioso, cariñoso, rimbombante excitado recibimiento del público más inteligente de la televisión peruana Porque eso sí, porque eso sí, todos están felices con mi regreso, claro que sí Menos yo Oh mi madre, todo estaba bonito hasta que regresaste Te odio, te odio, te odio Bueno yo lo lamento, lo lamento por ti me va a hacer este gol Por ser este el programa de esceno de Franco Tirador En esta oportunidad amigos, el este solista sale para Semana Santa Lo siento Philip, lo siento ¿Cómo que para Semana Santa? Bueno eso es lo que me dijo Baruch ¿Baruch? Bueno, está bien Pero ni un minuto más tarde No, no, no Te lo prometo, te lo prometo Gracias Philip Bueno realmente estoy embelezado Número 6 Anímense A ver por ejemplo en este estudio Que levanten la mano todos los que la miran con cariño A ver Tiempo Dios Pero que es esto Todos han levantado la mano Parece el downtown Esto no es el estudio Pero de todos pensé menos de ti Philip Quaker ¿Qué va a variar? ¿Qué va a variar? Para, 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 para tu carro hermanito Para tu carro Sabía, sabía Philip que eras de los nuestros Nunca, jamás Pero, pero si te he visto que estás levantando la mano Mira Gopalito Si yo estoy levantando la mano Es para avisarte Que en 5 minutos Se acaba tu programa Se activa Para que empiece el especialista Eh, Jimé Son 5 minutos Pero todavía me falta A pesar de entrevistar a Jair Valle Riestra A Magali A Beto A la doctora Rampola Un debate en vivo entre los vecinos de Miraflores Y los drag queens de Vale Todo Y una entrevista virtual contigo Berti ¿Y tú qué vas a creer que en 5 minutos vas a acabar todo esto? Bueno entonces yo aquí nomás dejo El programa en las cosas Y tú le explicas a Barro Que fue el que dio la obra Permiso Ah, un momentito Un momentito Un momentito ¿Qué pasa? Un momentito Se acabó Uno no puede hacer una bromita No puede jugar una así un poquito Toma, toma, toma Toma, toma Toma asiento Tranquilo Acá, acá también Acá, acá Toma asiento Maquiadora Por Dios Qué barbaridad Muy bien Entonces, Philip Este, me dejas continuar con el flanco Continuar, por favor No, no puede esperar acá Este, gime el bastón, por favor Número 5 Por Dios Compartir mi torta contigo Gracias, gracias Mi torta de chocolate contigo Qué lindo gesto, ¿eh? Qué lindo detalle, Philip Gracias, Philip Yo sabía que en el fondo, pues, no eras rencoroso, ¿no? Y en agradecimiento voy a terminar antes el programa ¿Sí? Sí, lo voy a terminar Lo termino antes Este, te dije que terminaba el programa a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, sí, sí Ya Voy a acabar 5 para las 3, ¿ya? Solo Te odio, te odio Por favor, Philip Déjame continuar el programa Gime el bastón No, no, no Un momentito Ya conozco la salida Bueno Número 4 No hay invitados a quien entrevistamos, por Dios Jaime Jaime, por favor, no la hagas larga, por este manito, ¿ya? Te suplico, hermano, por favor, quiero llegar a punto de mi casa Este, Philip, esto ¿No quiere que te entreviste para el franco tirador? ¿Sí? Sí ¿Franco? Él me invitó de honor ¡Ese lo! ¡Ah! ¡Filly, un aplauso para Philip Puaque, el hombre! Eso es lo que yo quería, por mi madre No, no Me estás agarrando a cuenta No, no, no Es de verdad Es peñica, yo creo que estoy enseñando Te peñico ¡Ah! Otra vez te peñico Porque está vieja ¿Pero yo, Frank? Toma asiento, por vos, Philip, nuestro invitado ¿O no? ¿Era cierto? Claro, sí, sí Bueno Ay, por Dios mío Se emocionó Que varia Bueno, amigos, hoy tenemos en el programa para reivindicarnos Estamos con él Un comentarista deportivo de ponendas Que le toma mucho el pelo Un programa cómico Unos payasitos, ¿no? Creo que remedan Comenzaron en plazuelas como ambulantes Y está aquí con nosotros el especialista ¡Philip Quackers! ¡El aplauso para él! ¡Ahora, Philip! ¡Philip! 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 ¡Muy bien! ¡Philip corazón! ¡Muy bien! ¡Philip corazón! ¡Philip corazón! ¡Philip, muy bien! ¡Philip, cuéntanos! ¿Cómo va el programa? Programa cachete Es un programa... Perdón, Jimmy Ya llegó Ya, disculpa, Philip Ya llegó Nuestro segundo invitado Philip, por favor ¿Puedes esperar un poco, Philip? ¿Puedes esperar un poco, Philip? Eh, mire, marito He esperado He esperado toda mi vida Hasta que me pusieron Después de tu programa ¿Ah? Una esperadita Unos minutos nada más Un poco de paciencia, nomás, Philip Por favor Bueno, quiero Una cosita nada más te voy a pedir Quiero recordar a todos mis amigos Ya A todos los que ven en mi programa Te vas parando, por favor, porque ya Sí Es que tenemos que ganar tiempo, Philip Después del franco tirador Ya ¿Ah? Viene el especialista Caminando, caminando, ¿ya? No te olvides Ya sale ¿Ya te vas? Ya, gracias Apaga un poquito Jimmy, por favor Está salvo para que se vaya, Jimmy Número 3 ¿Nos vamos? Nos vamos Vámonos contigo hasta el fin del mundo ¿Me vas a llevar a tu jardín secreto? No A la vaca voladora ¡Qué rico! Toma Agárrala La sábila No, no, no La llave del auto Ah, ya Te espero en el carro Sí Qué piña Te espero, Diego No te demores mucho Diego, 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 Diego Hoy te traigo A chelato Sí Diego Ya Toma tu guita Ya Está completo, ¿no, tío? Está completito, sobrino Ya Esta es la única manera de quitar a Jaime Entonces, el programa Para que mi programa del especialista Saga a su hora Saga exacto, sobrino Ah, tu programa ¿Qué programa? El programa del especialista ¿Cómo? ¿No te has enterado? ¿De qué? Que va a salir un especial de Yuro La princesa amazónica Y vamos a poner todas mis secuencias Y después de eso viene Natacha Y tu programa sale a las 5 o 6 de la mañana No 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 Diego Jaime Los odio Los odio Diego Se me está enfriando la culata Hoy te traigo A ser natural Sábila Número 2 Bueno, Jaime, ¿qué hacemos? ¿Estás segura? Bueno, tú eres la dueña del programa Entonces ¡Que pase Fili Cuáquer! ¡Un aplauso! Bienvenido, Fili, bienvenido Ahora sí Gracias, gracias, Gimeno Todavía de gracias Esa es mi patona Mi patona Mi patona Eso Buena Fuerte pierna Toma asiento, Fili Toma asiento Este invitado de honor Gracias Si no llegó Marilyn No llegó, este Elby Presley Ni San José Si supiera que lo hemos cambiado Por 3 muertos Bueno Dime, Fili Este Tengo que rellenar el programa Como loco Este Dime ¿Sigue pensando, Fili Que marcarían Es el mejor director técnico Incluso que Uribe Para la selección peruana? Bueno Yo pienso que ¿Jime, ya llegó? ¿Sí? Sí Fili, ¿puedes esperar un poquito más, por favor? ¿Sanotra? Un poco de paciencia, Fili Ya llegó nuestro invitado Sigo esperando yo Lo siento, Fili Pero ya está con nosotros El chato Barrasa Un aplauso para él Está bienvenido Fili, Fili, Fili Fili, Fili Fala el corazón Uy Segunda parte Fili, por favor Este Tiene que tomar asiento Arranca, pues hermano Tranquilo, nomás Yo doy Esponja, tranquilo Arranca, arranca Y mire esa Fala, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te vas a demorar más? ¿Sabes qué hermanito? Anda cuadra, vi mi carro Y déjate, vay Ya, por favor Fili Fili Por favor Un poco más de respeto Estamos Ya van a hacer las dos Andan, por favor Fili Papaya con lentes Fili Gracias No vayas a ser el loco Porque terminamos a las 3 de la mañana El chiste Número 1 Qué vergüenza Pero qué ruido es ese ¿Qué fue eso? No pasó Dios mío, qué barbaridad Oye, Fili No seas imprudente Maleducado ¿Cómo vas a cruzarte en cámaras así En pijama ante los televidentes? Tú no hables mucho, compadito Porque por tu culpa Estoy viviendo aquí en el canal No te ha dado cuenta Que mi baño está al ladito De tu escenografía ¿Sí? El cuate de Arón Que me quise ser Qué vergüenza, por favor Cámbiate una vez Pues que este Fili Porque en un momento más Empieza tu programa Ahorita Ya está saliendo el aire Sí, Juan Sí, Juan Ahorita va a salir Ja, ja, ja Ya me veo saliendo Después de toda la repetición De la ventana indiscreta Ay, Dios mío Qué barbaridad Ay, cómo te odio Cómo te odio Por mi madre Bueno, vamos a conseguirme otro papel Que me está acabando el rollo ya Ay, Fili Fili No sé qué hacer Qué pena que me odie Fili Porque acá todos te queremos, ¿no, Jim? Te queremos más que Miguelito Garrasa, de verdad Bueno, un aplauso para Fili Cuáquer, por favor Un solo aplauso Gracias Si te gustó este video Ya sabes Dale like Y únete a nuestra inmensa comunidad Mueve la campanita Suscríbete En la página de YouTube Y por supuesto Comenta y comparte Si yo digo tío pío Tú dices Chupa pinga Chupa pinga Si yo digo tío pío Tú dices Chupa pinga Chupa pinga Si yo digo tío pío Tú dices Chupa pinga Chupa pinga Chupa pinga ¡Suscríbete al canal!